¿El partido Victoria está haciendo propaganda anticipada, disfrazada de campaña de afiliación? Hola y bienvenidos a un episodio más de Verificación. El protagonista de esta semana no es una persona, sino un partido político, Victoria. La agrupación política busca llevar al exalcalde de Misco, a Emilcar Rivera, a la presidencia y a su padre, Abraham Rivera, a la alcaldía de Misco, 24 años después. Se preguntarán, ¿qué está incumpliendo? Bueno, veamos qué han publicado en sus redes sociales. Desde la convocatoria a elecciones hasta el 26 de marzo, los partidos políticos solo pueden hacer proselitismo y campañas de afiliación. El proselitismo incluye poder dar a conocer su ideología, filosofía, estatutos, presentar a sus candidatos proclamados, pero no pueden hacer campaña electoral, presentar promesas ni realizar propuestas de gobierno. El artículo 20, inciso H, de la ley electoral y de partidos políticos hace énfasis en afiliación. Y el Tribunal Supremo Electoral ha recordado a las agrupaciones políticas que inviten a los ciudadanos a afiliarse en base a sus estatutos, no por promesas electorales para no caer en campaña anticipada. Por lo que podemos concluir que hacer propuestas como ofrecer un bono de 5.000 quetzales a las mujeres emprendedoras es una oferta política. Hacer alusión al artículo 20 con un pequeño afíliate no significa que están cumpliendo la ley. Además de no respaldarse en sus estatutos para persuadir a los votantes. Habrá que esperar las resoluciones del TSE que tienen varios expedientes abiertos en contra de diferentes partidos políticos. ¿Alguno de estos expedientes pertenecerá al Partido Victoria? Seguiremos fiscalizando a más partidos para traerles toda la información actualizada a todos ustedes. Y recuerden que para elegir por Guatemala, elijan República. ¡Gracias!